¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta semana, familiares del preso político Oscar Cadenas, llamada Ra, sufre un accidente cuando volvían de la prisión de Murcia. El accidente ocurrió cuando los familiares del preso político Oscar Cadenas habían recorrido la práctica totalidad de los casi 2.000 kilómetros de ira y vuelta que distan entre Donostia y la prisión de Murcia 2, donde se encuentra dispensado. El accidente se produjo cuando el coche comenzó con un camión a la altura de la localidad y su zona de Andoé. Los cinco sepantes que viajaron en el coche, entre ellos Raíza de Cadenas, retornada de México, están bien. Polvo Tens Tren Especial de abuelos de Mario Echeverría Coyerri, la rentería con el preso político Arellagunes, distribuó el salzo de Aureco Asegurúas. Suscríbete a todos los que se pusieron. Este era el cartera que se quitará el mal duenes. Los cinco sepantes que se han llevado por la inserción en las últimas cuatro semanas. que suman unos al reciente accidentes provocados por la dispersión en este 2014. Accidentes de las cuatro últimas semanas son Amigos de Maizal del Inacisoro, de camino a Bacobas. Amigos de Icer Lima, de camino a Bacobas. Familiares de Oscar, a la vuelta de la visita en Murcia 2. Amigos de Azul Mayer, a la vuelta de la visita en Puerto 3. Dos, cuatro, tres, cárceles, se encuentran todas ellas en un radio de entre 500 y 1.000 kilómetros de Salería. Cansancio, animales, una ruleta rusa a la que miles de ciudadanos de Salería se tienen que enfrentar fin de semana tras fin de semana. Media, media, encubiadada y planificadora. Estos accidentes no son de ninguna manera una casualidad. Siete accidentes por 183 días han ocurrido desde el 2014 hasta la fecha del último accidente en el Instituto Producido de Oscar Canenas dejan una media tan clarificadora como cruel. La dispersión ha provocado un accidente cada 26 días en 2014. Condenados por ser familiares. ¿Hasta cuándo? Echea de Canici de Inay, Chuburaco, prensa sanitaria, tercera. Villaspera y Torciagatín, favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!